Vamos a analizar las jugadas más polémicas del Chivas contra Pachuca y Toluca contra América. Comenzamos con el Chivas contra Pachuca. Al minuto 28 se señaló penal para Guadalajara por esta jugada, pero se revirtió acertadamente con ayuda del VAR, pues no había una infracción sancionable. Más tarde, al 71, Chivas pidió penal por esta jugada entre David Teranz y Roberto Alvarado. Si bien esta toma parece evidenciar un contacto sancionable, el resto de las tomas dejan ver que también el jugador de Chivas afloja el cuerpo y el contacto no necesariamente provoca su caída, lo que hace de esto una jugada de interpretación o lo que se conoce en términos arbitrales como jugada gris. Y al ser una jugada de interpretación, el VAR hizo bien en no llamar a César Ramos al monitor y respaldar la decisión inicial del silbante. Recordemos que el VAR se debe utilizar solamente para acciones que correspondan a errores claros, obvios y manifiestos, y no para jugadas de interpretación. Por otra parte, en la acción del minuto 78 fue correcta la intervención del VAR, pues Chiquete sí cometió una zancadilla con la que provocó la caída de Bayron Castillo dentro del área, lo cual es una infracción sancionable con penal. Contrario a la acción anterior, esta no era una jugada de interpretación y calificaba como un error claro, obvio y manifiesto. Pasamos al Toluca contra América. Al minuto 17 se anuló correctamente este gol de Toluca. El balón alcanzó a contactar a Andrés Mosquera, quien al momento del primer remate estaba en fuera de juego. Por si esto fuera poco, también había mano de Pedro Raúl. Después, al 27, se dio este incidente entre Álvaro Fidalgo y Marcel Ruiz. Si bien fue una jugada aparatosa, no deja de ser una simple acción de juego en la que Fidalgo tocó primero el balón y después se produjo un contacto por inercia. Luego, al 66, fue bien anulado este gol de la América por inobjetable fuera de juego de Luis Fuentes. Finalmente, al 83, indiscutible tarjeta roja para Tomás Belmonte por juego brusco grave sobre Álvaro Fidalgo. Si les ha gustado mi contenido, los invito a seguirme en mis redes sociales. Les mando un saludo y como siempre, quedo al tanto de sus comentarios. Gracias por ver el video.